Mi nombre es Yolanda Salabio Barrientos, soy egresada de la carrera de enfermería. En la actualidad estoy trabajando en tres empresas, una es la empresa San Jorge, que se dedica al tema de producción de galletas, también ve el tema de producción de harinas, otra es una empresa que se llama Trimax, que se encarga de ver el tema de producción de lentes, tema oftalmológico totalmente, y la empresa donde actualmente me encuentro ahorita trabajando es un laboratorio de certificaciones NSF, es la empresa. Tenemos profesores que nos inculcaban mucho la parte preventiva, el trabajo en campo, el trabajo con los colaboradores, los pacientes, en este caso acudir a las visitas domiciliarias, hablar con la familia, no solamente ver la parte de la enfermedad, sino también la parte antes de, antes que suceda una enfermedad, prevenir y actuar en el primer nivel de salud, que era lo que nos inculcaba mucho en la universidad y fue de repente lo que más me motivó a entrar en el área de salud ocupacional, que justamente lo que ve es esto. Estoy muy orgullosa de ser egresada de la Universidad de Ciencias y Humanidades, la recomiendo totalmente, son docentes a uno, docentes que se encargan de justamente inculcar valores de responsabilidad, valores de perseverancia, respeto al ser humano en todos los campos, y justamente te inculcan todo el tema de la prevención en la salud para poder actuar en el primer nivel de salud, y no gestionar tanto el tema de los hospitales. Entonces, es una experiencia maravillosa la que he tenido en mi etapa universitaria, me he enriquecido de valores muchos, gracias a mis profesores, orgullosa de pertenecer a los egresados de la Universidad de Ciencias y Humanidades, haber sido titulada. El área de salud es un área muy grande, abarca mucho y tiene mucho compromiso social. Recomendaría mucho, en realidad, la carrera de enfermería para las personas que tienen justamente esta empatía con las personas, esta empatía, esta responsabilidad, esta solidaridad de querer ayudar y de querer ser mejor. Es por ello y por todos estos motivos que yo he comentado, que yo decidí estudiar en la Universidad de Ciencias y Humanidades para poder ser el profesional que mi país necesita.